Señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y bienvenidos señores a un video más, bienvenidos señores, espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy Hoy les traigo un video bastante interesante porque muchos DMs me han llegado, o sea, mensajes directos sobre muchas personas que me dicen Cheto, cómo mejoro mi puntería en My Hero Ultra Rumble, no logro asestar los disparos, no logro matar suficiente, explícame por favor qué puedo hacer Obviamente no soy el mejor jugador del mundo, no soy un jugador profesional, pero de vez en cuando saco unas partidas dos que tres Por eso que en este video voy a abarcar lo que yo siento que me ha ayudado a mejorar de forma exponencial del día uno Hoy es mi día cinco aproximadamente de juego, ya voy para las 40 o 50 horas de juego porque le he dedicado casi 10 horas de juego diarias Porque el juego me tiene loquísimo y por eso mismo le estamos haciendo bastantes videos Pero les voy a explicar qué es lo que yo he hecho para poder mejorar mi puntería Como ustedes saben, yo siempre he sido un jugador de control en todos o la gran mayoría de juegos que he tocado o he traído aquí al canal Como también saben, emprendí a jugar Apex Legends con mouse y teclado, pero es el único juego que he jugado con mouse y teclado desde que tengo memoria Hero Ultra Rumble se comporta de formas completamente diferentes de consola a consola de Switch, a consola de PS4, PS5, Xbox o a PC Es por eso que este juego lo juego con mouse y teclado, porque el comportamiento de este mismo amerita que el mouse y teclado sirva mucho más para aprender a mejorar Obviamente yo he visto bastantes pros que juegan este juego con controles, pero siento yo que el mouse y teclado, a pesar de no ser un jugador de mouse y teclado Siento que se me está dando bastante, bastante bien Vamos a comenzar con el tip número uno que te va a ahorrar infinidad de consejos, infinidad de horas, infinidad de tiempo al momento de jugar este videojuego Para eso van a ver una partida que saqué en partidas RAM clasificatorias jugando completamente solo con Midoriya Que es uno de los personajes con los cuales puedes ir afinando tu puntería, ya que el impacto de su smash o de su cañón de aire cada que él dispara Es casi instantáneo, por lo que el traqueo o el seguir al objetivo es un poquito más fácil Así que les recomiendo mucho jugar con Midoriya al inicio para que te vayas adaptando al tiempo de disparo que él tiene Porque es casi directo, casi como el de Baku Tip número uno y que van a estar viendo en este video es la anticipación Anticiparte siempre en el momento de que el enemigo se mueve Para eso tienes que tener cierta velocidad de reacción y ciertos reflejos No apuntar a donde está el enemigo, sino apuntar hacia donde crees que se va a mover calculando la trayectoria Como están viendo en los clips, por ejemplo yo a ese Bakugo le disparo ya casi sin verlo, casi 3 metros adelante de él Porque imagino la trayectoria del objetivo hacia donde se está moviendo De hecho los movimientos de aquí son bastante lineales, al menos que cambien de dirección abruptamente con alguna habilidad Pero aún así imaginándote la dirección puedes mover el stick o puedes mover el mouse hacia donde crees que va a terminar el movimiento del objetivo Otro consejo importante es que entiendas que en este juego los personajes sus movimientos son lineales No vas a ver a un Bakugo en el aire tomando chanfle o tomando una curva, no vas a ver a una Suyu igual tomando una curva con la lengua No, de hecho vas a darte cuenta que casi todos los movimientos son completamente lineales Hasta Deku con el gancho, hasta Urahara con su gancho igual es bastante lineal, o sea que van de punto A a punto B Por eso aprender esto va a poder ayudarte a que puedas intentar seguir a tu enemigo en el momento que se está desplazando de punto A a punto B Y es aquí donde quiero pasar al siguiente consejo y es conocer a los personajes Obviamente esto toma bastante tiempo irlos conociendo pero si ya los desbloqueaste y sientes que no has mejorado Métete al entrenamiento y apréndete las habilidades y hacia donde se desplazan y hasta donde llegan Esto te va a servir mucho para abrir mucho el panorama de acuerdo a donde puedes disparar o a donde puedes conectar tu bala cuando el enemigo se esté moviendo Este juego es bastante caótico entonces tienes que tener siempre esto en cuenta Tratar siempre de imaginar en la cabeza hacia donde se desplaza el enemigo para así poder asestarlo ya sea cuando termina el recorrido A la mitad de recorrido o cuando inicia el recorrido Yo muchas veces lo que hago es dispararle cuando termina el recorrido Porque sé que al momento de terminar no puede cambiar de dirección tan abruptamente al momento de llegar a punto B Otro consejo súper importante que yo te doy es no pensar en el daño recibido Porque esto hace que de alguna u otra forma te desconcentres si te están disparando estás más pendiente en que no te vayan a matar Y eso hace que evidentemente no puedas concentrarte en disparar Obviamente no significa que no voltees a ver tu barra de salud Pero simplemente que tengas en cuenta a lo mejor si el enemigo te ha dado muchos golpes o no te ha dado muchos golpes Pero no estés tan pendiente de eso sino que tu objetivo al momento de disparar sea solamente disparar y nada más que disparar Con la práctica podrás poner atención en muchas más cosas y así evitarás daño extra o podrás saber cuándo retirarte Un consejo importante y es que quiero que vean en esto en el ejemplo Es que no te preocupes por las estructuras al momento que disparas Como aquí mato a esta toga que se convirtió en un Midori o que le hice bueno 120 de daño Pero en ningún momento estuve pendiente de que si se cubrió o pasó al lado de una estructura o algo por el estilo Yo solamente disparé porque casi el 70 o el 80% de estructuras en este juego se rompen Así que simplemente con el hecho de disparar puedes estar ya a lo mejor atinando los disparos Una de las estrategias que casi siempre utilices al momento de utilizar ya sea un Deku o un Baku Es aprovechar la altura, o sea es utilizar la habilidad para tomar la altura y así poder dispararle a los enemigos Eso siempre la gran mayoría de situaciones te va a servir Porque la altura obviamente como en cualquier juego de disparo te va a dar mucha ventaja sobre los enemigos Este video principalmente se los quería enseñar porque es un video donde fallo bastantes balas Porque el jugador contra el que estamos jugando al final es bastante, bastante bueno Que evade muchas cosas Y obviamente aquí es donde paso al siguiente consejo Y es no te preocupes si después de que estás dando todo no das absolutamente nada No te pongas nervioso, sigue intentándolo constantemente y utiliza mucho el movimiento que tienes en este juego Para así que aunque tú no estés dando los disparos el enemigo de alguna u otra forma tampoco te esté haciendo daño Se van a dar cuenta que a este muchacho lo persigo bastantes veces Logra hacer bastante daño pero constantemente se cura Logra escaparse muchas, muchas veces Pero lo que voy es que lo que tiene este muchacho es que se está moviendo constantemente en la partida Y así se van a encontrar a muchos jugadores ustedes Que se van a mover muchísimo, que tienen ciertas habilidades como la de Shoto En este caso que te congela y al mismo tiempo le permite escaparse Entonces te congela, pierdes tiempo y al mismo tiempo tiene tiempo para irse Entonces aunque yo le metía bastante daño y evadía golpes y hacía lo que pues obviamente estaba a mi alcance Para poder evadir lo que es el daño Obviamente Shoto de alguna u otra forma pues me seguía haciendo bastante daño Y estaba a punto de hecho de matarme por el simple hecho de que él también era bueno De que yo estaba fallando balas como en este momento que literalmente estoy falle y falle todo Aquí va otro consejo, tómate un segundo, respira Si puedes curarte pues cúrate pero tómate un segundo, relájate, concéntrate No te pongas a pensar que fallaste todas las balas del mundo Y simplemente créete y ponte en la cabeza que vas a poder asestar los disparos De hecho la forma en la que le doy los disparos está bastante fenomenal Porque creo que estoy yo en pleno movimiento o creo que anticipo sus movimientos La verdad no recuerdo absolutamente como lo hice Pero esto pasó simplemente porque me tranquilicé Porque dije a ver yo soy bueno jugando, no voy a desesperarme Y literalmente comienzo a dispararle desde el aire Y logro hacerle mucho daño en lo que es en menos de un segundo Logro hacerle casi todo el daño posible para poder eliminarlo Les digo este Shoto se movía bastante, bastante bien Y por más daño que yo lo hacía obviamente era muy, muy difícil de eliminar Y déjame aquí en los comentarios si tú crees que puedas aportar algún otro consejo Para que más jugadores que vean este video Obviamente tengan la oportunidad también de mejorar También ponme aquí en los comentarios si alguno de estos consejos te sirvió Obviamente recuerda que la práctica hace al maestro Y al final de cuentas lo importante es el tiempo que le dediques Pero si juegas, el poquito tiempo que juegas Lo juegas concentrado con estos consejitos que te di Créeme que vas a mejorar bastante Porque el juego a pesar de que es muy caótico Simplemente llega a ser un poco simple al momento de estarse jugando Y pues nada, les mando un abrazo Espero que estos videos les sirvan Cuídense mucho, un besito en la cola Nos vemos